En el centro poblado de San Nicolás, Ancash. Los días 20, 21 y 22 de septiembre. Se celebra la festividad en honor al Señor de Santa Cruz. Una celebración con mucha fe, tradición y cultura. Ofrecida por sus mayordomos, 2024. Carlos Lázaro Toledo, Gladys Calvo Villanueva y sus hijos, Cintia Lázaro Calvo, Ángelo Lázaro Calvo. Agradecemos su gentil asistencia y con las siguientes imágenes de Ricuna Producciones. Los invitamos a disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones. ¡Gracias por ver el video! 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 Con vestir infancia Oigan camino por favor Es que no es solo mi dolor No lo voy a cumplir Lo que hice es el mejor Si me decís ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!